Tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Lévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten, necesiten tus ganas de vivir, ganas de vivir Hay que sanar la herida, fumo y chupo con carpusa, porque sé que vos me gorreas, porque te mira el celular, y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más, tómate el palo, no pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y no hay vuelta atrás Adiós 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 Adiós